Virginia del Oeste, el director de esta primaria, se encontró frente a frente con ese oso cuando abrió ese bote de la basura. El oso sacó primero la cabeza, el hombre reaccionó, pero creo que el más asustado fue el oso porque también salió rápidamente corriendo. ¡Qué oso, no Raúl!